Por favor, le pido a los diputados que no salgan para que podamos, ¿cómo se llama?, dar adelante, darle curso a varios temas que tenemos y necesitamos la presencia por lo menos en los próximos 15 o 20 minutos que nadie se mueva de su curule porque el quórum está precario. Adelante, Nelson de la Rosa. Muy buenos días, honorable presidente Alfredo Pacheco y demás miembros del juez del directivo. Buenos días a los honorables diputados y diputadas que durante tres periodos, bueno, dos con esto, hubo uno antes. Hemos estado acá en estos dos últimos periodos compartiendo con ustedes. En el día de hoy nos toca decirle, dar gracias a Dios, primero, por permitirme estar aquí. Y dar gracias a mi pueblo por el respaldo de siempre, dar gracias a los colegas diputados y diputadas de la diferente bancada, a sus voceros que con tanto aprecio siempre se han dirigido a nosotros y nos han tratado y a todos los integrantes de los diferentes bloques, agradecerle a todos infinitamente, darles gracias, siempre hemos compartido, decirle que no siendo perfecto, si tal vez alguno un día le pudimos faltar, le pido disculpas, ninguno de ustedes nunca me ha faltado, pero no sé si a veces hablando alguien no se siente bien, pedirle disculpas. Pedirle a Dios que ilumine siempre a nuestro presidente Pacheco, que es un hombre que ha dado su vida a servir, como también lo han dado los hombres y mujeres que están aquí. Desde otro lugar donde Dios nos haya mandado, estaremos prestos a servirle al pueblo, porque ese es lo que hemos abrazado, el servicio a nuestra comunidad, el servicio al pueblo. Deseándole a todos los colegas que van a competir próximamente, éxito, éxito es soltarles a no descuidarse en esta última semana, en la última semana, que son las semanas tal vez, cuando más esfuerzo debemos hacer. Que Dios le ilumine el camino a todos y a todas para tener éxito el 19 de mayo y que Dios nos siga iluminando el camino a nosotros y a nuestra familia y a mi pueblo y compañeros de San Cristóbal. Muchísimas gracias. Nelson de la Rosa, su turno de despedida. No es que usted se va, que debe ser ahí, hasta que terminemos esta sesión, ¿verdad?